A bailar, que lo bendito Así, así, sabroso Dejo la ciencia o sea grande, morenita de mi amor Y de la intensa suspira, de paso en mi corazón Fueron tus ojos divinos, la causa de mi soñar Y por más que pase el tiempo, ya no te podré olvidar Quiero volver a Colonia, y hasta hacerme en tu mirar Bajo la luz de la luna, que no se sabe rodar Dejo los ciencia o sea grande, mi pasión es buena y fiel Y con el mismo cariño, nadie te habrá de querer Y con el mismo cariño, nadie te habrá de querer Te quiero mucho Así, así, sabroso Saludos, saludos, mi amor Te conocí así grande, morenita de mi amor Y de la intensa suspira, de paso en mi corazón Fueron tus ojos divinos, la causa de mi soñar Y por más que pase el tiempo, ya no te podré olvidar Quiero volver a Colonia, y hasta hacerme en tu mirar Bajo la luz de la luna, que no se sabe rodar Te conocí así grande, mi pasión es buena y fiel Y con el mismo cariño, nadie te habrá de querer Y con el mismo cariño, nadie te habrá de querer Y con el mismo cariño, nadie te habrá de querer Quiero volver a Colonia, y hasta hacerme en tu mirar Bajo la luz de la luna, que no se sabe rodar Te conocí así grande, mi pasión es buena y fiel Y con el mismo cariño, nadie te habrá de querer Y con el mismo cariño, nadie te habrá de querer